De la costa de Guerrero De la costa de Guerrero De Picuano hasta Guerrero Donde quiera lo respetan Por todo México entero Sus enemigos lo saben Que esa va a cerrar aquel cuero Allí en Turlock, California Un día al atardecer Por la culpa de un soplón A la cárcel fue a caer Toco tiempo estuvo preso Y la calle volvió a ver Cuando salió del presidio Paguachito se fugó Pero por todo el país La policía lo insultó En Yaquima en el noventa La libertad le cortó Pongan cuidado soplones Para cuando salga libre Anden con mucho cuidado Saba Sánchez así dice Resignados a pelear O dispuestos a morirse Pomenado a pelear O dispuestos a morir O dispuestos a morir Y por la culpa de un soplón Y por favor